Música Que todos estén muy tranquilos O sea, no hay así un huracán y no hay un incendio Y si no están en paz puede ser un incendio o un huracán Que todos seamos amigos La paz es algo que hace que todos se traten bien La paz es lo que te da amor del corazón Es tranquilidad Que es tranquilidad Para mí la paz es lo más bonito que hay en el mundo Porque es cuando los padres se juntan y todos se quieren a nosotros La paz es algo que te hace sentir feliz La paz es vivir en armonía Es amor, cariño Sentir en tu corazón que quieres a otra persona querida La paz es vivir en armonía Amor, amistad Amor y amistad Para mí la paz es no tener guerra La paz se me hace no violencia, no guerras, no golpes, no pelear Es la tranquilidad y para que no se peleen Es cuando nos unimos todos y no nos peleamos La paz es cuando entre dos países no hay guerras ni nada peligroso Es cuando ya no hay guerras y todos podemos ser más libres Blanca Blanca Transparente Blanca Yo creo que la paz es de color blanco Roja Para mí la paz es de colores A mí se me hace del color blanco De color blanco Azul Blanca Yo pienso que es de color negro Blanca La paz para mí es de color blanca Transparente Blanca Blanca Para mí la paz es de color blanco con azul Azul y blanco Azul y blanco Azul y blanco En el mundo En el corazón En nosotros porque nos deja a través de hielo En el cielo En todo el mundo En el mundo En el corazón La paz está por todos lados En casi todos En todo el mundo En todo el mundo La paz está en todas partes En el amor En tu corazón La paz está en la vida Y en el mundo Dentro de nosotros Y dentro de nuestra vida En aquellos que la quieren tener En los que la quieren tener En todos los países En los que la quieren tener ¡Fueran aquí! 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 ¡Fueran aquí!